Yo creo personalmente que es una súper buena unión. Primero que el PAN Latino que representa los Parlamentos Latinoamericanos y el Caribe que sabemos que los desafíos que tenemos son globales, regionales primero, también globales. Y el hecho de que el PAN Latino hoy día se junte a discutir sobre desarrollo sostenible en la región es clave porque permite interactuar, intercambiar experiencias que puedan los parlamentos llevar a cabo y pasar de los discursos a la acción. Y también entonces en esta, yo diría, positiva unidad con la CAF, con los bancos multilaterales que tiene también objetivos similares en el sentido del desarrollo sostenible en la región pero también preocupados por el crecimiento económico el poder trabajar en conjunto para mirar cuáles son los marcos legislativos que permitan enfrentar la desigualdad, la pobreza pero también generar condiciones para un mayor crecimiento económico y justamente permita dar respuesta a las necesidades de nuestros países, de nuestros pueblos. Siento que es muy importante este evento creo que seguramente va a abrir oportunidades a muchos donde mirar de qué manera pueden trabajar más vinculadamente todas las instituciones multilaterales para enfrentar desafíos que son comunes con objetivos que son comunes para la región.